Dios mi amor como estas? Si mami estoy bien Estoy por aca por uno de los barrios mas peligrosos como han dicho Uy yo no te roban No a mi no me roban, yo controlo Ay me controlo, ay me extraña Que nadie me roba, ay oh my god Tómano que paso? Como hue manito? No quítate eso quítate No me voy a hacer nada papi No me voy a hacer nada papi No me voy a hacer nada papi Agárrelo agárrelo Coja 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 papi No 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 la camisa cae Como asi la camisa Se queda la camisa papi Ay oh my god Como asi? Como asi? Me robaron todo Mi wey que este barrio no roban Ay dios mio yo que hago Y por ahi tambien voy a robar Oye la bro en primera fila tambien Si bebe Uy manito esto esta como sabro Me saco unos 300 ahora Como estaba asi mal parqueado ahi No yo aqui quedo wey montado No parcerito esto lo negocio ahora Pase que me saco no Si bebe Estas buscando que robame oh man Mira el men no es el El men que me robo hace como 3 dias Tres días Tres días Tres días El manita por aca man No se que te hizo de baboso Venid pues Te dame quieto Tres días Oh my god Ay dios mio Tres días 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 ¡Oh Dios mío! ¿Te vas a matar? ¡Llévate lo tuyo! ¡Oh Dios mío! ¿De tu casa? ¡Conorrella! ¡Me tapé! ¿Dónde que estás? ¡Manito! ¡Pasame! 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 ¡Acel, acel, 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 acel. ¡Acel, acel, 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 acel. ¿Qué pasó? ¡Oh, my God! ¡Acel, acel, acel, acel.